de la niña que terminó de la mejor manera. Nos metemos ahora en lo que se viene para esta noche porque esta noche juega Boca, 21 a 30 horas contra el Cruzeiro, octavo de final, Copa Sudamericana. Bueno. Estará jugando el conjunto de Martínez que está en la cuerda floja. Bueno, de aquí ya hay algunos diciendo que si Boca llega a quedar afuera de la Copa Sudamericana, Martínez podría dejar la dirección técnica del conjunto de Boca que la verdad que viene de capa caída. No está jugando bien y esto es el objetivo número uno en la Sudamericana para Boca. Si no llega a conseguir clasificar va a estar complicado el técnico Ceneice actual que bueno no le está encontrando la vuelta. Pero bueno, por lo pronto esta noche 21 a 30 horas contra Cruzeiro de Brasil en la bombonera en el partido de ida de estos octavos de final de la Copa Sudamericana. Perfecto. Bueno, y fútbol todos los días chicos, no se pueden quejar los futboleros. Bueno, ahí estamos, veremos qué que pasa en las próximas horas. ¿Tiene algo más? Algo más, sí, ahora no venimos para aquí, aquí cerquita, sí. Dale. Pero para hablar de Brinkmanenses y de Estreza Gaucha, póngame un segundito direct el audio, por favor. Fata saca el garrón, se mete ahora el Fabián Acosta, se pone linda la categoría, se viene el prolijo de Ovidio, viene jugando, se queda sin nada el 2, ahora va el Fabio buscarlo, Ovidio quiebra, se pasa un poquito el tordello, le chistó entre medio de la oreja, salió como un tiro el tordello, busca en el tacho número 7, guarden la vuelta, guarden la vuelta, se entraba un poquito el de Ovidio, pega ahora el Fabián Acosta, se viene Ovidio, 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 el uno, el uno, me echaron, sale Ovidio Bueno, ahí está, quería dejarle el audio, la verdad que muy bueno el audio, el relator allí, contando la carrera, bueno, esto fue el Céver, sí, campeonato de Anzenusa, hablando de los Brinkmanenses, primero en los más chiquititos, estuvo primera Yaisa Dávila, en mini menores, cuarto Benicio de Marco, en menores, cuarto posición para Neemías Bazán, y en damas, tercera posición para Marianela de Marco, en el campeonato hay que decir que también está puntero Benicio de Marco, y Chupino Utrera, Raúl Chupino Utrera, en los maxi veteranos, en este caso, también está puntero en el campeonato, así que bueno, le agradecemos a Raúl, que siempre nos pasa la información, nos pasa los videos, bueno, hace un ratito me estaba preguntando cuándo iba a salir también, así que le mandamos un saludo grande para Chupino, que siempre está atento a mostrar las destrezas gauchas y bueno, y la actuación de los Brinkmanenses, que son muchos los que están participando y que vienen muy bien en este campeonato de Anzenus. Me encanta, impecable, felicitaciones chicos, qué bueno, siempre las destrezas gauchas reflejadas, nos trajo mucho hoy, George, y le agradecemos mañana, ya último día de la semana, se nos termina y comienza un fin de semana superactivo, me imagino. Exactamente, sí, bueno, mucha agenda deportiva, juega centro de local en el básquet, San Jorge en el fútbol, y bueno, y un montón de actividades más. Perfecto, bueno, resumimos en un par de minutos todo el deporte, espero que les haya gustado como sea.